No el femicidio como un acto, sino lo que llamó un sistema de violencia femicida. Es decir, cuando ocurre el muerto, cuando ocurre el asesinato, ocurrieron una serie de cosas antes que comprometen al Estado. Y Darío Bráser lo define así. El femicidio está en el extremo final de un continuo de terror sexista que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, como la violación, la tortura, la esclavitud sexual, particularmente por prostitución, el abuso sexual infantil e incestuoso o extrafamiliar, las golpizas físicas y emocionales, el acoso sexual por teléfono en las calles, en las oficinas y en el aula, la mutilación genital, miteridectomía, sesición, infigulaciones, las operaciones ginecológicas innecesarias, histerectomías, la heterosexualidad forzada, la esterilización forzada, la maternidad forzada por la criminalización de la anticoncepción y del aborto, la psicosirugía, la privación de comida para mujeres en algunas culturas, la cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del envellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en femicidio. Yo enumeré, no sé si demasiado rápido, pero una enorme cantidad de cosas. ¿A quién le pasaron alguna de estas cosas? Estamos entonces en un sistema de violencia femicida.